Es la venta de liquidación de fin de año de Halley's Davis Toyota. Elija dentro de más de 500 nuevos Toyota con financiamiento al 0% o elija entre más de 250 autos usados con precios menos de $10,000. Compre un Toyota Corolla 2004 con cero de enganche y por solo $99 dólares por vez o compre un 2002 Chevy Tahoe SUV con cero de enganche y por solo $129 dólares por vez. Sin crédito o mal crédito, no es problema. Le podemos financiar casi a cualquier persona. Halley's Davis Toyota ¡Suscríbete al canal!